Al pie de la sierra existe un pueblito encantador Rodeado de cacahuate y de ajonjolí en flor Su paisaje es muy hermoso Que verdea su color Ya voy para arriba, ya voy a Choix Al entrar al municipio San Felipe me abrazó El colegio me indicaba donde es Santa Nachoix Pero yo ya estaba ansioso De llegar al corazón Ya voy para arriba, ya voy a Choix Antes de llegar al arco yo me cuadro en que un señor Su estatua es muy merecida, perrusquilla el gran autor Su mirada está plasmada En la torre del reloj Ya voy para arriba, ya voy a Choix Y arriba mi Choix viejos Y vámonos palvado río compa memo Vámonos compadien Hay que ir a la presa Huites para ver al pescador Atractivo, atractivo deportivo que nos deja un buen sabor Nacionales y extranjeros Buscan quien es el mejor Ya voy para arriba, ya voy a Choix El 28 de septiembre hay fiesta tradicional Porque mi pueblo de vacas se dispone a festejar El día de San Miguel Todo el mundo al sitio va Ya voy para arriba, ya voy a Choix En Baimena, Yecorato, la planicia cultural Y en agua caliente grande tenemos agua termal Quiero ir al Bado Río El domingo a Cotorriar Ya voy para arriba, ya voy a Choix Un saludo a Tabucagui, a Loreto y Loretillo A Benicia y San Javier Siempre los llevo conmigo Palacio Municipal De tu pueblo me despido Pronto regreso Mi Choix querido A Benicia y San Javier Y San Javier Gracias por ver el video.